Colombia saldrá a las urnas este 29 de mayo para elegir el próximo presidente de la nación. Y aunque el panorama es incierto, los retos que enfrentará el próximo jefe de Estado son concretos. Las reformas para continuar con el crecimiento económico y avanzar en derechos, una polarización sin precedentes en el país y un descontento por las demandas sociales insatisfechas están entre los desafíos que tendrá quien gane las elecciones. Además, quien se proclame jefe de Estado deberá hacer frente al aumento de la violencia y decir si sentarse a negociar con los grupos armados y la guerrilla o seguir con una aproximación denominada paz con legalidad, que ha abanderado el actual gobierno. Para mantener el crecimiento de un 10,6% del PIB en 2021, se deben adoptar medidas que garanticen su continuidad y a la vez dobleguen la curva inflacionaria del país. Para ello, los expertos coinciden en que es necesaria una reforma tributaria acompañada de una reforma al sistema de pensiones, situación que pondría de frente al Estado con el segundo gran reto, la polarización que reinará en el Congreso. Asimismo, las demandas que los colombianos sacaron a las calles durante los dos últimos estallidos sociales en 2019 y 2021 siguen siendo una asignatura pendiente que el próximo mandatario deberá enfrentar, al igual que promover un modelo energético más sostenible y abordar el tema del narcotráfico y las drogas. También el nuevo presidente colombiano deberá continuar la implementación del Acuerdo de Paz, un proceso criticado de la actual administración, y decidir un curso de acción frente a la reactivación de las relaciones diplomáticas con Venezuela. Así se perfila la agenda del nuevo mandatario, que será escogido con la sombra de fraude que dejaron las elecciones legislativas del pasado mes de marzo.